Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado y si estás aquí seguramente es porque te llegó este correo de préstamo de CLAR y es de lo que vamos a hablar el día de hoy ¿Qué es este préstamo o este crédito? porque muchos están hablando de esto en redes sociales cuento rápidamente que consiste ah un paréntesis ya me di cuenta que CLAR está mandando sus nuevas tarjetas con contactless lástima la mía no llegó con contactless o sin contacto pero bueno seguiré usando CLAR por su cashback ahora sí vamos a lo que nos interesa entonces yo creo que estás aquí porque te dio este correo o porque alguien te dijo que CLAR estaba dando estos créditos si tú te metes a la aplicación hay un apartado que dice crédito e incluso no lo han activado pero están tratando de probar esta nueva metodología con estas personas yo fui uno de ellos donde te adelantan dos mil pesos ahí dice justamente dos mil pesos de adelanto para tus próximas compras ¿Esto qué es? Esto es un préstamo o sea como tal no es un crédito y te explico cómo funciona o sea vamos a leer el correo esto es para tu tarjeta e incluso te lo depositan y después tú lo tienes que pagar dice dos mil pesos de adelanto para tus próximas compras hola Alejandro por ser parte de los socios CLAR más activos le ofrecemos un adelanto de dos mil pesos a pagar en 30 días por un costo de cien pesos para aprovechar esta oferta da clic acá abajo quiero dos mil pesos muchos comentan que esto te genera historial o score crediticio pero según lo que estoy investigando no es así si ustedes tienen otra información con gusto dejen la caja en los comentarios y la pueden aportar no estoy 100% seguro pero hasta donde tengo entendido esto no genera score ni historial crediticio porque como tal no es una tarjeta de crédito es un préstamo como es el préstamo de nómina bueno es que eso si generan como un historial pero bueno si no pagas y te reportan en pocas palabras ¿Cómo funciona? dando un clic al link aceptas los términos y condiciones para el adelanto y te depositan dos mil pesos a tu cuenta CLAR el mismo día o el día siguiente entonces yo le doy clic a ese link y automáticamente me caen dos mil pesos en mi cuenta puedes utilizar este adelanto para cualquier compra que quieras hacer con tu cuenta este adelanto tiene una validez de 30 días una vez que se cumple el plazo serán retirados de tu cuenta dos mil cien pesos lo toman muy en cuenta o sea como tal tú usas tus dos mil pesos usas lo de la cuenta y lo depositas y te quedas con dos mil seiscientos al final del mes te van a quitar esos dos mil cien como tal el costo de pues de ese préstamo es un 5% te cobran cien pesitos por esos dos mil y no es mucho pero si no lo necesitas ¿para qué lo andas pidiendo? o sea nada más estás perdiendo cien pesos no estás ganando nada mejor consiguete una tarjeta de crédito o demás tenemos Story tenemos iBank o creo que está la oportunidad todavía de Nubank y demás entonces con Story estoy muy contento con iBank también entonces pues mejor trata o sea si ya no te dieron la posibilidad a lo mejor con Story están ofreciendo su tarjeta garantizada yo creo que ya subió el video al respecto entonces pues prueba con la tarjeta garantizada mejor ahí depósitales setecientos cincuenta y te van a dar un crédito de mil pesos no sé depende de tu perfil claro como ya lo tocamos en ese tema Story es un equipo que está iniciando y es cien por ciento mexicano y merece nuestro apoyo y nuestra nuestra confianza entonces ya que te retiran el dinero y sé cómo se refleja en mi estado de cuenta este adelanto de dos mil pesos aparecerá como transferencia recibida en tu estado de cuenta ¿qué esperas para aprovechar este adelanto? como les comento según yo no te va a generar historial ni score ni burón ni nada solo si no pagas si te reportan y te van a empezar a cancelar la cuenta ¿no? entonces si quieres conocer más sobre esta oferta chatea con nosotros por Whatsapp les recomiendo que vayan a esta aplicación bueno a este link y se comunican con su porte si es que le llegó esta posibilidad porque estoy seguro de que ellos les van a aclarar más dudas yo lo voy a hacer pero no lo voy a comentar en este video o sea como ya saben les comento mi primera experiencia y conforme la voy usando y demás voy adquiriendo nuevos conocimientos si veo que vale la pena subiré un nuevo video con la actualización de la información si no vale la pena generalmente lo que hago es ustedes me comentan yo les contesto en los comentarios y aclaramos dudas ahí mismo entonces aquí mismo en este video reciben esa misma información sin necesidad de ir a otro video pero si es necesaria una actualización sin problema les dejo el link que no creo que haya y hablamos de esto entonces que dice chatea con Clark dice Iván tengo 100 pesos en mi cuenta y me urge completar el pago de mi renta ayuda dice yo no tengo pero no te apures pero pide un adelanto a Clark te prestan 2000 en un día y sales de apuro dice no debes en contactarnos si tienes preguntas adicionales entonces así funciona o sea tú dices que si quieres tu adelanto te depositan 2000 pesos y al final de 30 días tú debes de tener más de 2000 pesos para que te puedan quitar eso y justamente a mí me sucedió algo muy chistoso con Clark con unos referidos hace como un mes por ahí del 2 de abril me cayeron 150 pesos me cayeron 150, 150, 150, 150, 155 depósitos de 150 eso quiere decir que me cayeron como 750 pesos e inmediatamente me quitaron 600 pesos porque solo me tenían que depositar 150 y va a pasar algo similar tú vas a recibir 2000 pesos y en 30 días te van a quitar 2100 o sea perdiste 100 pesos a menos de que te urja si tengas que pagar algo como por ejemplo aquí la renta pues si lo veo viable porque no es mucho la verdad pero si te los puedes ahorrar mejor con un crédito y ser totalero y demás pues es mejor entonces les dejo igual un link de story acá abajo por si quieren adquirir el crédito yo creo que se los se los estoy poniendo en todos los videos entonces unanse a ese link de story y se salta en la línea de espera y ya pueden obtener su tarjeta lo más rápido posible entonces eso sería todo por este video espero lo hayan disfrutado espero que hayan aclarado sus dudas cualquier cosa déjenla acá abajo en los comentarios y síganme diciendo que el audio está del asco eso sería todo por este video yo soy Archislas esto es mi streamal cuadrado bye chau